El tinte L'Oréal Paris número 5 castaño claro es muy oscuro, cubre las canas, te lo enseño en este video. Así que dé, ese es el resultado final. Sobre una base de crecimiento de canas y un rubio oscuro ya de mes y medio, me apliqué este castaño claro número 5. Procedemos a la preparación según las instrucciones del paquete. Al final del video te cuento si este tinte me cubrió las canas y qué tan oscuro me quedó. Así que por favor no te vayas, espera hasta el final que ahí es donde está lo más importante. Este tinte se cubre las canas, es muy oscuro, ya viene, ya viene la respuesta, no te me vayas, espera, ya viene. Aplicamos el tinte, esperamos 35 minutos y a la ducha. Y ese es el resultado, bastante más oscuro de lo que aparece en la caja. Lo bueno es que todas las canas quedaron cubiertas. Si este video ha respondido a alguna de sus dudas, por favor no olvides darme un like y suscribirte. Sería un gran apoyo para mí. Gracias. Aquí puedes ver la diferencia entre los dos tonos. Gracias. Gracias.